Hablemos del cielo nocturno del mes de diciembre de 2022. ¿Cómo es el cielo nocturno este mes y qué podemos ver? Aquí te cuento un resumen con todo lo que tienes a tu alcance para disfrutar del cielo en tus observaciones astronómicas. Por destacar algunos eventos más relevantes, decirte que el día 2 de diciembre tuvimos una conjunción entre la Luna y Júpiter que estuvo a unos 2,5 grados, y que el 8 de diciembre, Marte, estuvo en conjunción con la Luna, llegando a la ocultación total del planeta rojo por parte de nuestro satélite natural. Esto pudo ser visto en el norte de América y Europa fundamentalmente. Por otro lado, los días 13 y 14 de diciembre tendremos el pico de mayor actividad de meteoros de la lluvia de estrellas de las Geminidas y es espectacular porque puede llegar hasta los 120 meteoros por hora y a partir de la segunda semana de diciembre será posible ver los 5 planetas clásicos al anochecer. Hay que destacar que el día 21 de diciembre será el solsticio de invierno y a partir de ahí los días serán cada vez un poco más largos. Pero, ¿qué planetas se ven desde la Tierra hoy? Mercurio y Venus siguen demasiado cerca del Sol, así que estarán perdidos entre la luz y tenemos que esperar a final de diciembre para poder verlos de nuevo. Marte está en el momento más cercano a la Tierra de esta órbita y el día 8 estuvo en oposición además de ocultarse detrás de la Luna. Así que en esta fecha lo estamos viendo bastante brillante con su típico color anaranjado en la zona central del hexágono del invierno y compitiendo en luminosidad con Sirio. Júpiter cada vez se esconde antes tras la puesta del Sol porque está cada vez más bajo y se encuentra por la constelación de Pisces. Saturno también puedes verlo tras la puesta del Sol por la constelación de Capricornio, pero se oculta antes que Júpiter, así que tienes menos tiempo para verlo. Urano y Neptuno solo son visibles con telescopio o unos prismáticos potentes, pero podrás encontrar a Urano a los pies de Tauro y Neptuno lo tiene por Pisces muy cerca de Júpiter. Respecto a las fases y posición de la Luna, hay que comentar que comienza diciembre en jibosa creciente el día 1 y tras la puesta de Sol la irás viendo aproximarse al horizonte oeste. Pasó por luna llena el 8 de diciembre y estos días la podrás ver salir por el este mientras oscurece y nos acompañará durante toda la noche, ya que sale entre las 6 y las 8 de la tarde y se oculta entre las 9 y las 12 de la mañana, hora peninsular en España. Decirte que esta pasada de luna llena se conoce como Luna Fría. El 16 de diciembre la luna estará en cuarto menguante y podrás verla desde medianoche en el cielo, ya que sale a las 11 y 49 de la mañana y se oculta a las 1 y 26 de la tarde. Será luna nueva el 23, que no podremos ver por estar en sombra y por salir por la mañana y ocultarse antes del anochecer. Pero de nuevo tendremos otro cuarto creciente para cerrar un mes lleno de acontecimientos astronómicos el día 30 de diciembre. Y veamos ahora la lluvia de estrellas, ya que este mes tenemos una de las más vistosas lluvias de meteoros de todo el año entre el 4 y el 17 de diciembre. Son las Géminidas, que alcanza su mayor actividad el día 14 de diciembre. Pero este mes podremos ver otras lluvias de meteoros como las Úrsidas al final del mes. Aún así, las lluvias de meteoros de las Géminidas se llevan todo el protagonismo porque puedes llegar a ver hasta unos 120 meteoros por hora, teniendo buenas condiciones de observación. Y apunta en tu agenda, porque el día de mayor actividad se espera a la noche del 14 al 15 del mes. El nombre de Géminidas te da pistas de dónde puedes encontrarla, ya que se debe a que estos meteoros tienen su radiante en la constelación de Géminis. Y hablando de constelaciones, quiero contarte que algunas de las más populares como la Osa Menor, la Mayor, Aries, Acuario y Perseo están visibles y cobran protagonismo estos próximos días. Y recomendarte que no te pierdas el conocido como Hexágono del Invierno. Espero que esta información te sea útil y recuerda que está mucho más completa, actualizada y con imágenes para ver los detalles en prismaticosastronomicos.com. Allí te puedes suscribir al blog y aquí al canal para estar al día de todas las novedades. Adiós.